hola una ciudad ortega y nada en este vídeo te voy a explicar cómo puedes digamos calibrar los espejos de tu láser k40 y si la verdad es que recientemente he conseguido pues un escáner de co2 ya que tenía muchísimas ganas de obtener uno para hacer pruebecitas y para hacer digamos en diferentes trabajos y obviamente pues siempre que te adquieres uno y más en mi caso que es de segunda mano pues el tema de los espejos por suelen venir a mejor descalibrados e incluso con el tiempo pues también se pueden digamos descalibrar así que también quieres aprender a calibrar los espejos de tu láser de co2 k40 pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a indicar paso a paso cómo puedes hacerlo así que nada dicho esto pues dentro vídeo y ya sabéis que antes de comenzar pues un like un comentario se agradece muchísimo es suscribiros no estáis activa la campanita y recordad seguir ministrar aunque es aprobador porque muchas veces subo contenido extra esta red social que no subo en youtube y además uniros a mi grupo público de telegram que como digo todo la descripción del vídeo y bueno lo primero que tenemos que hacer es ver digamos a qué distancia está el final del tubo con el primer espejo esta distancia tiene que ser más o menos de unos dos centímetros es verdad que esto por lo general pues suele venir bien y no suele haber ningún fallo pero bueno no está de más ver que esta distancia como digo pues es de dos centímetros y en caso de que no sea esta distancia pues simplemente tendríamos que aflojar los dos soportes que hay del tubo y digamos pues alejar o acercar para que esta distancia pues sea lo más cercana a dos centímetros así que nada este sería digamos pues el primer paso acto seguido lo que vamos a hacer es poner un trocito de cinta de carrocero o cinta de papel dependiendo el país pues se llama de una forma pues sobre el primer espejo y vamos pues a dar un pequeño disparo para ver si este disparo queda totalmente en el centro porque si no es así tendríamos que ajustar de nuevo el tubo hasta que como digo pues el disparo del láser de co2 pues de justamente en el centro del primer espejo y como digo pues este primer espejo por suele venir bien el tubo también suele venir bien pero es verdad que si hemos tenido que desplazar un poquito el tubo pues pues hemos podido digamos pues hacer que no dé exactamente el primer disparo en el centro pero bueno esto pero generalmente pues como digo pues viene realmente bien y graduado así que nada vamos a pasar pues al segundo espejo para calibrar este segundo espejo podemos hacer lo mismo vamos a poner un trocito de cinta de carrocero o fin de papel pero vamos a llevar el espejo hasta la parte más lejana y una vez que ya está la parte más lejana pues de nuevo vamos a hacer un pequeño disparo y vamos a comprobar si el disparo ha quedado exactamente en el centro en caso de que no haya quedado en el centro y en caso de que no den el centro pues lo que vamos a tener que hacer es graduar el primer espejo para mover el espejo tendremos que girar los tres tornillos que encontramos en la parte trasera del mismo si movemos el tornillo inferior izquierda se moverá hacia arriba y hacia abajo si movemos el tornillo superior derecha el haz del láser se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda y por último si movemos el tornillo superior izquierda se moverá de forma diagonal así que tendremos que tener esto muy en cuenta para ajustar pues el punto de donde quema el láser para ajustarlo lo máximo posible y ya por último nos quedaría pues el tercer espejo que vamos a hacerlo lo mismo que en pasos anteriores que simplemente llevarlo hasta el extremo más lejano y vamos a poner un trocito de cinta de carroza así que nada lo ponemos y hacemos otro disparo para comprobar que el haz de luz pues da justamente en el centro y que lo que se quema es pues la parte central del agujerito donde está el espejo y en caso de que no den el centro pues esto lo tendremos que ajustar desde el segundo espejo moviendo los tornillos de atrás como explicado anteriormente ya que tenemos los espejos totalmente calibrados por lo siguiente vamos a hacer es limpiarlo ya que al poner las cintas y al quemarlo a la cinta pues pueden quedar restos de pegamento y partes quemadas así que nada esto simplemente lo tenemos que hacer pues con mucho cuidado yo lo hecho con alcohol y la verdad que ha quedado muy bien y si cogemos en caso de que tengamos que coger sí o sí el espejo con la mano pues es muy importante que lo cojamos desde los bordes y no desde el centro del propio espejo para no mancharlo y como digo pues simplemente con alcohol se quedan espectaculares y así de esta forma nuestro láser k40 pues quedaría totalmente digamos calibrado y con los espejos realmente limpios así que vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo graba ahora y 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 nada como podemos comprobar pues ahora mismo el láser graba perfectamente así que nada de verdad espero que os haya ayudado este vídeo a calibrar vuestros espejos de vuestros escáneres así que nada ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse estáis a que la campanita y recordar seguirme en instagram y el grupo público de telegram que como digo todo en la descripción del vídeo así que hasta luego bye bye me despido